Compartirla Compartirla con la gente, con mis amigos, con mi familia, con el público, con mis colegas, es esto, compartirla. Alivio, porque bueno, ha sido un momento muy intenso y también ya estoy en el próximo proyecto. O sea que casi de inmediato, salgo del escenario y ya estoy pensando algo que está por venir. No sé si espectacular, también es una palabra trivial, porque puede resultar con un espectáculo que no lo es, es mucho más profundo. Bueno, son dos cosas, la música de Wagner y Wagner. Dejamos a Wagner al lado, el tipo insoportable, porque bueno, es un poco decepcionante, pero así es. Pero si hablamos de la música misma, aunque sea sin palabras, sigue siendo tan profunda, porque la música de Wagner no importa que sea con voz sinfónica, de cámara o lo que sea. Porque es un acto de arte completo, global. No subiría de hacer que sea un acto completo, de teatro, de música, de drama, con su propio teatro, etc. Y entonces siempre cuando escuchamos un solo tema de Wagner, y no solamente las cabalicas, no sé cómo se dice. ¿De las barquídeas? Sí, de las barquídeas, que es la cosa más espectacular, pero sí cuando escuchamos, por ejemplo, el tema del amor y del adiós entre el botán, el padre y la hija. Este tema tan, ¿cómo describirlo? O sea, es la sensación más profunda que existe del amor entre un padre y su hija. Y esto solamente Wagner sabe hacerlo. Bueno, solamente no, pero es uno de los que saben hacerlo. Escribir música tan profunda que va más profundamente al corazón del ser humano. Y no solamente porque se trata de música romántica. No digo corazón en el sentido romántico, digo corazón como órgano que nos da la vida. O sea, el cerebro y el corazón, ¿no? Son ligados. Y entonces, yo creo que sí, llegar así, en pleno centro del corazón del ser humano, es una cosa muy especial. O sea, que son muy poca gente que pueden hacerlo. Bueno, la percepción viene de que Wagner en la vida real no era así, pero así es. Entonces, es esto, ¿no? De la música de Wagner. Llega en un momento directamente a tu corazón. Y entonces te toca. Eclipsa. Y te queda como en un universo, en un mundo absolutamente indescriptible. Es imposible describir lo que es la música de Wagner. Por eso a mí me ha gustado desde chiquitito, desde que escuché por primera vez. Justamente el anillo fue la primera cosa que escuché. Yo vi una transmisión por TV de la famosa versión de Boulès y Chéreau en Byron de 76, más o menos. Y hubo cuatro. Y entonces me tocó, pero de una forma. Yo tenía once, más o menos. Me tocó de una forma, pero me quedé así, ¿no? Me quedé sin palabras. Y fue un shock tan enorme que esto me ayudó a saber que la música era para mí. Que no había otra forma de vivir, aunque otras cosas me gustan, pero quiero dedicar mi vida entera a la música. Porque quiero llegar a interpretar música así. ¿Te tocó? Te tocó. Me tocó tanto que la decisión casi la tomé. No este día específicamente, pero fue un proceso que comenzó aparte de entonces. Y entonces para mí Wagner tiene un lugar muy especial. En mí la conocimos también, los dos. Y entonces sin Wagner siempre, y no solamente el anillo, pero también Parsifal, porque es una cosa tan extraordinaria, tristán, por supuesto, las demás piezas. Pero creo que sí, el anillo, tristán y Parsifal son de las más grandes. Entonces sí, realmente es un compositor muy especial, muy especial. Además vas a trabajar con una orquesta ampliada, con instrumentos que no son tan comunes, ¿no? Como los tubas banderianos, la trompeta baja, e incluso unos instrumentos de percusión que hacen nada más ruidos. No sé cómo se dice, ambos se dicen en alemán. Y entonces sí, va a ser muy, en este sentido, muy espectacular porque es un poco nuevo. Y bueno, es una orquesta pletórica, una orquesta enorme. Que produce a veces un ruido, pero que es muy, no sé si se dice en español, telúrico. No sé si existe esta palabra. Telúrico. Telúrico, que es como, ¿no? Es el mundo de los dioses. Y te simbra. Es esto, tiene que ser como, es la vibración del universo completo, la vibración de donde viven los dioses, que son personajes, bueno, grandes, enormes. Y entonces, yo creo que a veces produce esto la orquesta y a veces produce la cosa más íntima, aunque sea con 120 músicos, la cosa más íntima, como es el caso de Votovic Windhild y otros lugares, como los muros del bosque, como la primera introducción, como, bueno, muchos lugares. Entonces, entonces, y como el final también, cuando muere Windhild, cuando se va al fuego con su caballo, es una cosa peor. Yo quiero morir así, o sea, realmente, no sé, es la mejor forma de morir, ¿no? Una forma heroica, pero también muy sensible. Un acto de fe, un acto de amor, un acto de muchas cosas. Es realmente muy impactante. Ahorita en el ensayo te vi con una, un poder y una pasión, que ya me la imagino en el día del concierto. ¿Cómo piensas que vas a terminar físicamente? Porque es muy demandante, o sea... Es muy demandante, pero no soy joven, entonces me queda energía. Y seguramente voy a terminar muerto, pero vale la pena. O sea, hay gente que vive mucho más difícilmente que yo, que tiene trabajos mucho más demandantes que yo y no dice nada. Entonces no voy a decir nada porque se trata de hacer música y después del concierto tendré una noche completa el sábado y una tarde completa el domingo y no tengo nada la próxima semana. Entonces no voy a decir que tengo un trabajo así, no, súper difícil y no, no, no. Se trata de música, se trata de mi pasión. Yo puedo vivir de mi pasión, entonces no quiero decir que hay gente que tiene trabajos mucho más difíciles. Esto es como abrir una puerta ya abierta. Pero sí, no importa. Como termino, no importa. Yo creo que más que cansancio es un disfrute. Sí, es una pasión, o sea... Sí, es disfrutar, es vibrar, es... No sé hacerlo de otra forma. No sé dirigir de otra forma. Hay que comunicar a 120 músicos algo. Entonces no se puede dirigir de una forma... Incluso Boulez, que era un tipo muy frío, pero a la hora de dirigir Wagner y otros compositores, aunque hace o hacía interpretaciones a veces un poquito frías, pero con una pasión. Yo lo conocí un poquito y realmente era un hombre súper apasionado. O sea, no se puede imaginar la gente con la imagen que tienen de él y de su música como compositor, pero era un hombre apasionado hasta las últimas partes de su cuerpo. Entonces, pero cada uno lo expresa de una forma diferente. Hay unos que son más extrovertidos, como el caso de Bernstein, por ejemplo, y hay casos como Boulez, que son más pequeñitos, pero sí sale una pasión. Se nota, se nota. Y es imposible hacerlo de otra forma. Es imposible. No sé. Es como un deportista que quiere ganar un partido o lo que sea, y que no lo hace completamente, pero va a perder. O sea, no va a pasar nada. Entonces, somos... Yo creo que compartimos esto con los deportistas, ¿no? La idea de ir más allá de lo que podemos. De siempre buscar algo más fuerte. Y nunca habíamos pensado que podríamos llegar a este nivel de energía. Esto me impresiona mucho con los deportistas. Cuando veo, por ejemplo, me gusta mucho el atletismo. Cuando veo uno que va, pero hasta casi morir, ¿no? Va, pero hasta la línea de llegada, ¿no? Pero hasta la línea da todo lo que tiene. El extra. Y se nota el esfuerzo. Y a veces se nota después que son, pero muertos realmente físicamente. O uno que hace un maratón, por ejemplo, o 50 kilómetros de camino rápido, ¿no? Es una cosa... Total. Casi mueren. Casi mueren. Y cosas físicas, ¿no? Que son... Esto me impresiona. Y esto es como un modelo para mí, ¿no? De decir que la energía existe. Y aunque si estoy cansado, si esto, no sé, si tengo problemas, a la hora de dirigir, no sé, hay algo que pasa. Cambias de chip. Un clic en la cabeza y entro en el mundo de la música y dos horas de concierto no siento nada. Y después sí, un poco. Pero dos horas de concierto no siento nada. No siento ningún... No me siento cansado, nada. Bueno, entonces... Pues muchísimas gracias. Sé que vamos a tener una muy apasionada... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!